Y este es el rostro del oficial AK-47. El nombre de fila del oficial AK-47 es Mario Pardo Villagómez, con nueve años de luchador profesional y originario de Casas Grandes, Chihuahua. Pues ahí está, se da a conocer el nombre del oficial AK-47, Mario Pardo Villagómez, de Casas Grandes, Chihuahua. Es quien se ocultaba tras la incógnita del oficial. ¡Oye! ¡Acepto la derrota! ¡Trauma! ¡Me duele! Con todo el corazón, porque no eres tú el ganador. El ganador es todo el público que pagó este boleto. Hoy te entrego lo más valioso, mi máscara, perro. Ojalá la valores, porque la guerra no ha terminado. Ha sido solo una batalla, perro. Y se va sobre él y empieza el castigo sobre un tramo primero que no se puede mover después del martinete. La molestia es clara y bien lo decía esto. Con una batalla no se ha ganado ninguna guerra. Pues con todo se han lanzado los tres oficiales, Bernardo. Sí, la furia de los oficiales es incontenible. En este momento la guerra va a continuar. Y siguen, ya han expulsado del cualidad, pero a los traumas, el público. Ustedes fueron los ganadores. Aquí está mi palabra y soy hombre. Ahí está la máscara. No tienen que alejar. Arriba los oficiales. Porque los oficiales no van a acabar hoy. Van a seguir viviendo. Hoy no acaban. Hoy se fortalecen, perro. Bueno, así se escribió la historia. Furioso y dolido por perder la etapa. Se va a vestidores AK-47. Conocimos el rostro y la identidad de Mario Pardo, originario de Chihuahua. A vestidores con todo su grupo. Y bueno, ¿cuántos y cuántos aficionados celebran la victoria de los traumas? ¡Corre, no, 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 no! A nombre de mi hermano, de mi papá, de toda la familia Navarro, gracias, de verdad, muchas gracias. Sin ustedes no somos nada. Gracias. Vaya manera de terminar esto. Pero me parece que la decisión fue justa, a pesar de que se haya molestado a AK-47. Sí le gana con el conteo, pero se le olvidó que le aplicó, tal vez, el castigo prohibido en cualquier lado, el martinante. Y ahí está siendo retirado en camilla después de este final. Tal vez no la forma como pensaban los traumas retirarse de este cuadrilátero, pero tienen un trofeo muy importante, Bernardo. Directo a la enfermería, el trauma primero, se jugó la vida. Al igual que su hermano y los oficiales, hubo justicia, salió en un gran trofeo a casa. Pero bueno, en camilla tiene que salir el trauma primero con una gran victoria y cerrando bien el año con un gran trofeo en los revolucionarios. Pues así se retiran entre el público la salida del trauma y nosotros estamos llegando al final en este 34 aniversario de la arena Naucalpan con este castigo. Ahí el martinante y la forma de caer al cuello del trauma. Y automáticamente, en cuanto fue, ve cómo sube antes de todo, sube el médico, él se dio cuenta. Lo demás, a pesar de todo, y comenzaba la lanzadera de objetos por lo que acaba de suceder. No, más de claro. O sea, de milagro, de milagro, no, la señora Marcez. Pues vaya final que hemos tenido dentro de esta contienda. El trauma primero se lleva una máscara muy valiosa. Y también puede ser que haya desatado más la furia de los oficiales. Bernardo, así es como estamos terminando esta transición. Sí, saben, con el brazo en alto, los traumas. Esto es una épica batalla contra los oficiales. Aquí no termina la rivalidad. Y bueno, muchas felicidades al grupo internacional Revolución, a la arena Naucalpan, a la familia Moreno, por estos 34 años de fomentar el deporte espectáculo en el Estado de México. ¡Feliz Navidad, próspero 2012! Muchas gracias. Y así es como nosotros, hemos terminado con un reconocimiento a Adolfo el Pirata Moreno, el iniciador de esta historia en la arena Naucalpan. El trauma primero se lleva la máscara del oficial AK-47, Mario Bardo Villagómez. Nosotros nos vemos con más la próxima semana. Recuerde, si usted, si usted quería luchar, aquí, aquí está la lucha. ¡Gracias!